¿Qué tal todos? Saludos desde Cordea y Alprat. Bienvenidos a disfrutar del fútbol. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander. El Real Club Deportivo Español enfrenta a Ramate. La verdad que hacía rato que estaban siguiendo dos equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en la venta. El Real Club Deportivo Español El Real Club Deportivo Español Estos son los titulares del español. El Real Club Deportivo Español El Real Club Deportivo Español El Real Club Deportivo Español Arranca el partido, vamos allá. Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Se pueden abrir posibilidades acá. Siga, siga, dice el árbitro. Muy buena bucha de Fekir. ¡Brillante tapadón! ¡Corner corto! ¡Ojo, escanales! ¡Pichila! ¡Ahí está! ¡A la pena! ¡Ese reclamo que hacía arriba de la pizarra! ¡Bien! Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. ¡Bien! 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 Gol del mes! Entretenido hasta ahora. Uno a ciro estamos. ¡Bien! No hay manera que le quiten la pelota. José Luz. Tiene ganas de pegarle. Ha sido una brillante atajada del arquero. Va la pelota desde el córner a la olla Y ahí se viene el rechazo El pan de iglesias Os está esperando en recepción Juan Lee Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana De cuchara la levanta Brillante como picó la pelota ¡Qué manera de definir, Mario Alberto! Nunca creí que iba a haber un gol tan espectacular Y por ahora el marcador está 2 a 0 Y ahí va como el conejito Mirá, se ve que llegue, no para Ahí la tiene para prensa 1 ¡Gol! 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 ¡Premenda calidad, fuerza técnica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una maravilla! Disfrutemos otra vez de este centro Que permitió el gol Ahora te digo La recepción del atacante es espectacular Cómo se perfila Y la volea para combatir ¿Qué más te puedo decir? El partido por ahora 2 a 1 Ahí se viene mano a mano con el arquero ¡Ojo! ¡Gol! Llega un nuevo tanto La diferencia es ahora de 2 goles en la pizarra Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor ¡Pobrecito! Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejar Y por ahora el marcador 3 a 1 José Lu Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido La verdad que el Betis se siente muy cómodo Podría darse neta, Fernando ¿Me explicas cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera normalmente No te sale nada bien No te sale nada bien Vamos ¡Vamos! 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 Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡Qué bien como ha llegado el cierre! Borja Iglesias Fekir la tiene Canales ¡Esa, Bochebuena! ¡Qué gran atrasada! ¿Dónde está guardaventa? Mueve cerca la pelota Borja Iglesias Tremendo descuido de este jugador Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya la primera mitad Merece un reconocimiento aparte el juego de Nabil Fekir Bueno, la verdad que la figura ya la tenemos, no lo podemos negar Batió mucho, incluso te digo más, hizo más de un gol ¿Qué más podemos pedir? Se viene ya el segundo tiempo aquí en Cordillel Prat Sergi Dardé Se viene el gol, atento ¡Gol! ¡Gol! Un gol que cae con un abocanado de oxígeno Este equipo no está muerto aún Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano 3 a 2 en la pizarra de valla Festival de gol Rodríguez Borja Iglesias Ahí va Era buena la intención pero les cortan el balón Sergi Dardé Quiere un espacio en español Por ahora no se lo dan pero no prestan la peluta Quiere marcar Pudo llegar el empate ¡Y cayó! ¡Gol! 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 La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque muy durante Y mirá cómo quedó el defensor Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Borja Iglesias Ahí va William Carvalho Rodríguez Nabil Zekir Ha sido una de lujo maravilloso ¡Esto lo va a clavar! ¡Esto lo va a clavar! ¡Quedó en la madera! ¡Gol! 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 ¡Gino Rodríguez Borja Iglesias ¡Se viene! ¡Llegó a cortar! ¡Tremendo! Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona algunos pensar que pueden lograr la ventaja ¡Ahí nomás la dejan! ¡Juangme! ¡Ahí nomás la dejan! ¡Latiene William Carvalho! ¡Rezco! ¡Más rosa pelota! César Montes. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí se viene y lo va a tener. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Bueno, estaba apurado, queden fuera de juego. Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Con el instrumento en el mantillo del español. Se ha levantado el juego con el 10, 7 y 9. Y con el 9, José. Entrará en su lugar con el 8, Keita Mare. Y con el 16, Lazo. Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Nabil Zekir. Juanmi. Pelota de Canales. Buenísima pelota, mirá la que mandaron. Ojo, Escanales. Si lo clavan lo ganan. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Se termina el partido con todo igualado. Muy buena punta de Fekir. Ojo, Escanales. Pésela. Ahí está. La pena se arrancaba. Ya se abre. José Lu. Tiene ganas de pegarle. Ha sido una brillante atajada del arquero. Juanmi. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. De Cucharo lo levanta. Y ahí va como el conejito. Mirá, se ve que llega y llega y no para. Ahí la tiene para ponerse a una. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tremenda caída! ¡Gol! ¡Y llega un nuevo tonto! Podría darse neta, Fernando. ¿Me explicas cómo se perdió este mano a mano? ¿Cuándo querés definir de esta? ¿Canales? ¡Esa, Bochebuena! ¡Gol! 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 ¡Sergi Nardé! ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Gol! ¡Un gol que cae como una... ¡Y cayó! ¡Poco le duró la alegría! ¡Al contrario! ¡Se viene! ¡Llegó a cortar! ¡Tremendo! ¡Este puede ser un tiro de esquina! ¡La tiene William Carvalho! ¡Llejos! ¡Más no es esa pelota! ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Más no es esa pelota! 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 ¡Gracias!